Hola amigos, yo soy la doctora Kay Parker y estos son los tips de hoy de Mascota Protegida. ¿Cuál es la forma correcta de bañar a tu perro? 1. Utiliza un shampoo especial para perro que no cambie su pH o puedes hacer uso también de un hipoalergénico. 2. Si es de pelo largo, debes desenredarlo primero. Nunca lo bañes con nudos. Si los vas a cortar, ten muchísimo cuidado, ya que muchos de ellos están pegados a la piel y puedes lastimarlo seriamente. 3. El agua debe estar tibia. Ellos tienen una temperatura corporal mayor a la nuestra y sienten el frío mucho más. 4. Debes secarlo muy bien. Si utilizas secadora, pon tu mano delante de la secadora para asegurarte de que la temperatura sea la adecuada. Y 5. No lo expongas a cambios bruscos de temperatura. Especialmente los cachorros y los perros viejitos son susceptibles a tener enfermedades respiratorias si los expones a cambios bruscos de temperatura. Espero que esta información les sea de utilidad. Les mando un gran abrazo a todos ustedes, pero sobre todo, ya saben, a sus hermosísimos cuadrúpedos.